Con el ambiente ya que se siente hasta por la calle, que me ha pasado de darme la enhorabuena por la Copa de la Reina y de darme apoyo y decirme que van a estar el sábado, la verdad que eso hace que ya no tengamos otra opción que disfrutar el sábado. Creo que lo más sensato es decir que hay que ganar por cinco, mínimo, por el tema del tanteador tan bajo. Pero bueno, creo que habiendo visto el partido, de cómo se dio y esto, y teniendo tantos errores en la parte ofensiva, creo que esos cuatro goles o cinco que necesitamos de diferencia, creo que estando bien, que haciendo un lindo partido, que disfrutando, que haciendo lo que sabemos, que estando tranquilas y relajadas, es algo fácil para nosotras porque, bueno, como te digo, fueron muchos minutos donde no hicimos goles o tenemos un parcial, no sé, de un gol cada cinco minutos, entonces eso es bastante fácil de mejorar. Así que creo que ahí está la clave. Primero, que gracias porque sé que hay mucha gente que ya tiene su entrada, que son súper importantes para nosotros, que nos hace mucha ilusión que estén ahí, que sabemos que hacen mucha fuerza y que son un jugador más y que para el que todavía no la tiene, que por favor que la tenga porque realmente los necesitamos y les prometemos que va a ser un espectáculo. ¡Gracias!